Ganador como compositor de dos aviolas en Villa del Mar, compositor. Este tema lo grabó Américo en Chile, lo grabó el Grupo 5 y el maestro le pedía el permiso para grabarlo y él me lo cedió. Y lo grabé ya hace un año en parte. En Rúdano el maestro, por favor. Duraste quererme, duraste amarme por toda la vida. Pero más de tanto es con ver si fracasos, yo no reteniría. Solo soy tu juguete, que a mí te divierte con el cual practicabas. No me cuento ahora de la gracia sacia, es tu eternidad. Si te vas y a ver, no habías más daño, fuera de mi vida. Lleva tus engañes, tus besos y abrazos, a aquel hombre que ofrecida. Solo soy un juguete, que te divierte con el cual practicabas. Tu mejor deporte, que es que la pisa ya, es tu hijo que decía. No, 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 no. Tu amor, tu hipocresía Tu me vas a llamar por toda la vida Pero vas a cantar así que acaso tu amor rebeída Solo tu amor, tu me que te divierte con el cual practicar Tu mejor deporte, más que la tuya, tu hipocresía Tu me vas a llamar por toda la vida Fuera de mi vida, que abuseca la vida